Tocando y cantando, pues ya aprendiendo música, llevo como 5 años, pero cantando desde que aprendí a hablar. Voy a cantar un tema que compuse para mi banda, se llama Decademia la banda, y es de grunge, muy inspirados en Nirvana, y estamos tratando de hacer unos temas que dejen un mensaje. Decademia la banda, y es de grunge, muy inspirados en Nirvana, y es de grunge, muy inspirados en Nirvana. Y es de grunge, muy inspirados en Nirvana, y es de grunge, muy inspirados en Nirvana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.